RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la cordial bienvenida y le agradecemos la gentileza que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la señora Marisabel León, Presidenta de la CONFIR. Qué gusto saludarlas, muy amable por atender esta comunicación con RCR para todo el país. Buenos días, José, un gusto estar con ustedes nuevamente y un saludo cordial a todos los radioescuchas de RCR, a disposición. Muy amable. Bien, hace dos días la CONFIR hizo entrega al gobierno a través del presidente del Consejo de Ministros, el señor Walter Martos, de la agenda de reactivación 2020 que contiene, hemos tenido oportunidad de ver el documento, propuestas para acelerar, y este es un término que quiero enfatizar, la recuperación de la economía y la generación y recuperación de empleos en el corto plazo. ¿Cuáles son los aspectos principales de esta agenda de reactivación 2020 y por qué se tendría que hacer de inmediato? Bueno, nosotros desde el sector empresarial venimos, digamos, desde que se inició esta situación de emergencia y esta cuarentena a partir de mediados de marzo, viendo la forma de trabajar en conjunto con el Estado, con el gobierno para poder mantener, por un lado, el cuidado de la salud de la población, pero por otro lado, mantener también la economía y el sustento de las familias de nuestro país. Es así que, llegado ya a esta altura de la pandemia y a esta cantidad de vías que han pasado, pensamos que es importante no solamente reactivar, sino reconstruir también la economía y generar puestos de trabajo que puedan devolverle la tranquilidad a las familias peruanas. Entonces, hemos alcanzado este documento, que es un documento de propuestas generales, digamos, que reúnen 13 sectores de la economía peruana, siendo el del mercado laboral el que más nos preocupa, porque es donde más golpe ha recibido la población. Tenemos una pérdida de empleo cercana a los 7 millones a nivel nacional y es un tema que nos preocupa muchísimo y creo que es tiempo de que nos sentemos, tanto el sector empresarial como el gobierno e inclusive los trabajadores, a buscar las fórmulas adecuadas para poder reconstruir el empleo, sobre todo formal, y diversas áreas de la economía, como las hemos planteado en este documento y como las planteamos permanentemente en las reuniones que tenemos con los distintos ministros. Ahora, usted le pone bastante énfasis, señora María Isabel León, a la necesidad de trabajar de manera conjunta, de manera colaborativa, todos los sectores sean públicos y privados, entendiendo el público el papel que tiene que tener el Ejecutivo, la sociedad civil y también la academia para enfrentar esta crisis. ¿Siente usted que hay la disposición? ¿Ha tenido oportunidad de conversar con el ministro Walter Martos? ¿Se van a dar primeros pasos? Sí, hemos conversado, hemos tenido una reunión hace poco, muy poco, con parte del Comité Ejecutivo de CONFIEP. Nosotros tenemos siempre la disposición de trabajar y poner a disposición, digamos, todo el conocimiento, la experiencia, la planificación estratégica, logística que tenemos desde el sector privado. Pero sobre todo, José, entendiendo lo siguiente, el Perú es un país que tiene 33 millones de habitantes y todos formamos parte del Estado. Hay quienes trabajamos en el sector privado, desde las microempresas, los emprendedores, los que tienen su puesto en la esquina vendiendo limonada o lo que fuera, hasta los grandes empresarios. Este sector privado es el que tiene la responsabilidad de generar riqueza, de generar puestos de trabajo, de generar empleo, de generar crecimiento. Los otros peruanos que trabajan en el sector del gobierno, digamos, en las diferentes instancias, tienen la responsabilidad de utilizar los recursos que los contribuyentes, personas jurídicas y naturales, ponemos a su disposición para redistribuir riqueza, para generar desarrollo y bienestar. Estas dos cosas, lamentablemente, no han estado funcionando bien a lo largo de los últimos años. Vemos que hemos tenido una macroeconomía muy sólida, no se puede criticar el modelo económico que es el que ha generado este crecimiento. Hay cosas, indudablemente, que arreglar, como por ejemplo la informalidad, que no hemos podido solucionar. Pero también tenemos este otro problema de que a lo largo de muchos gobiernos y de muchos años no se han gestionado de manera adecuada estos dineros que los contribuyentes ponemos a disposición. Y esto se demuestra con lo que vemos. Por ejemplo, el estado del sistema de salud pública sería ideal que con los recursos que se han destinado pudiéramos tener hospitales de atención pública de primer nivel para la población. Pero, sin embargo, vemos, por ejemplo, que el año pasado, para los proyectos de inversión dentro del presupuesto público asignado al sector de educación, se devolvieron más de 1.500 millones de soles que podrían haber alcanzado para hacer siete hospitales similares a los que salud ofrece en el hospital Barton-Ocaeli, por ejemplo, que son obras de APP que costaron 199 millones. Es decir, hay muchísimas cosas que tenemos que repensar, sobre las que tenemos que reflexionar y sobre las que tenemos que mejorar. Con cara hacia el futuro en nuestro país. Pero tenemos que hacerlo en consenso, con diálogos, sin adjetivos, sin insultos, sin posiciones impuestas, sino expuestas para poder llegar, digamos, a acuerdos de mejorar nuestra institucionalidad y el desarrollo de nuestro país. Ahora, en la última presentación del presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República, enfatizó mucho, ¿no? Que se va a poner bastante atención en el gasto público en la ejecución, justamente en un conjunto de proyectos, ¿no? Pero poco énfasis se pone en el tema de la inversión privada, ¿no? Y el documento que ustedes alcanzan es muy taxativo, es muy claro, ¿no? La necesidad de impulsar justamente inversiones, es sostenimiento a los diversos sectores, a los diversos rubros, ¿no? ¿Esto cree usted que podría cambiar en los próximos meses? Porque también hemos escuchado a la Ministra de Economía y Finanzas presentando el plan multianual, ¿no? Ha hecho, si bien es cierto, un ejercicio, una radiografía, cómo estamos, vamos a tener un decrecimiento del 12%, ¿no? Pero poco énfasis se le pone a uno de los principales motores del desarrollo que es la inversión privada en el país. Claro, mire, la inversión privada en el país es la que genera los recursos para la caja pública y la que genera el crecimiento del país. No olvidemos que el 80% de las inversiones que se hacen en este país vienen del sector privado. O sea, el sector privado es una fortaleza indiscutible para el país. Yo creo que tenemos que pensar no solamente en los grandes proyectos, digamos, de obra pública per se que se van anunciando, sino que estos proyectos estén enlazados con un shock también de obra privada grande, de inversión grande. Y no solamente de inversión nacional, sino también en esta situación de presión económica que tenemos, mirar la inversión extranjera, los capitales extranjeros que puedan convertir al Perú en un hub de inversión que genere también crecimiento, que genere recursos para el fisco y que genere puestos de trabajo para los peruanos. Yo creo que quedan pocos meses para el término de este gobierno y ojalá pudieran dejar proyectada toda esa obra pública que anuncia, porque nada de eso se va a poder hacer en un mes. Por ejemplo, acaban de anunciar 6.000 millones de soles para el plan de cierre de brechas de la Amazonía con más de 800 proyectos que me parecen estupendos, pero son a largo plazo. Son a plazos que trascienden el término de este gobierno. Se ha anunciado el programa Arranca Perú con más de 6.400 millones de soles y la creación de un millón de puestos de trabajo, pero todavía estamos lentos en poner en marcha este motor de utilización de esos fondos. Entonces sí hay que priorizar proyectos de inversión privada que estén en cartera. En minería, por ejemplo, hay más de 52 proyectos que están en cartera que se podrían ir priorizando, que ya tienen el estudio de impacto ambiental. Es decir, hay que mirar cuáles son los sectores que generan mayor impacto en el crecimiento del país, mayor dinero para la caja pública y mayor generación de empleo, para poder, digamos, comenzar a trabajar ya, sin dilatar más el tiempo. Ahora, yo al iniciar la entrevista, el señor Marisabel León ponía bastante énfasis en la necesidad de acelerar, y utilizo los propios términos que ustedes están planteando, la recuperación de la economía, ¿no? Y usted lo acaba de enfatizar, ¿no? Este gobierno ya está casi de salida, tiene poco menos de 11 meses ya para culminar su gestión. Entonces, en medio de esta emergencia no se puede esperar, ¿no? ¿Siente usted que este gobierno va a poder, por lo menos, recoger algunas de las propuestas que ustedes están planteando y echarlas a andar? Mire, yo soy una persona que siempre suelo ser positiva y siempre suelo tener fe en los seres humanos y en el diálogo que a través del diálogo, digamos, se pueda lograr. Yo tengo una buena impresión del Premier, me parece que es una buena persona, es una persona que escucha. Comentábamos que muchas veces ellos nos escuchan o nos oyen, pero no nos escuchan. Me parece que el Premier sí tiene esta capacidad de escuchar. Hemos tenido una larga conversación en la que hemos hablado de distintas preocupaciones que tenemos desde el sector empresarial. Comenzamos, por ejemplo, con la desburocratización y la liberación, digamos, de normas que no permiten el avance de actividades, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, del tema de las municipalidades. Acabamos de firmar un convenio con la Asociación de Municipalidades del Perú ayer, justamente para poder identificar todos los cuellos de botella que no permiten que la actividad económica fluya y que tratemos de eliminar barreras burocráticas irracionales, ilegales, que a veces se generan incluso dentro del gobierno central. Entonces, esta es una idea que sí podrían ellos llevar adelante, que sí podría servir para activar más rápidamente diversos sectores de la economía. Y dejo constancia de que no estoy hablando de un tema mercantilista o de un tema de llenarnos unos bolsillos de dinero. Acá estamos pensando en reactivar las distintas áreas de la economía para generar ingresos al fisco, para generar riqueza para el Perú, y para generar sobre todo los puestos de trabajo formales que el país ha perdido en medio de esta pandemia. Ese es el poco que debemos tener como país. Ahora, usted mencionó hace unos momentos lo que ayer aprobó el gobierno, el plan de cierre de brechas con una inversión de más de seis mil millones de soles. Y yo le quiero hacer un recuento. Este plan de cierre de brechas se remonta a la gestión del expresidente del Consejo de Ministros César Villanueva, luego transitó en el mismo camino Salvador del Solar, luego vino Vicente Ceballos, ahora está Walter Martos. Estamos hablando de casi tres años, donde se presentaron estos, pero ahí hay un problema esencial, y que tiene que ver justamente con el nivel de ejecución de gastos y la capacidad que tiene para ejecutar los mismos. Se presentaron planes, 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 y hasta el momento no se hace realidad. ¿Y qué tiene esto como correlato? Que estén en riesgo las inversiones de hidrocarburos en la zona por los constantes conflictos que se generan. Por eso era mi pregunta, si verdaderamente creemos que el gobierno va a tener esta capacidad, creen mucho en la inversión pública, pero también no se puede paralizar la inversión privada. Sí, definitivamente. Mire, y otro de los puntos importantísimos que hay que tener en la mira es que el país necesita mantener su seguridad jurídica y predictibilidad. Si no hay seguridad jurídica y no hay predictibilidad, difícilmente las empresas se animan a invertir, porque existe mucho temor de que se cumplan los acuerdos que se fijan, digamos. También, por otro lado, la inactividad del Estado, de los gobiernos a través de los años, de no utilizar, como dije al principio, los recursos públicos para crear obras de bienestar y de desarrollo en diferentes regiones, genera los climas de conflictividad. O sea, no es posible, por ejemplo, que sigamos teniendo comunidades cercanas a zonas donde hay grandes proyectos mineros cuyas empresas entregan el canon, en el impuesto a la renta, las regalías a los gobiernos, de acuerdo a como está diseñada la ley, y no se ejecutan las obras para bienestar de la población. Entonces, tienen a una población que le reclama a la empresa como si fuera el Estado los servicios de agua, de luz, etcétera, los servicios de salud y de educación. Quizás sea un momento, como estamos cercanos a las elecciones, en que podamos reflexionar sobre cómo rediseñamos estas leyes, estas normas, que puedan ser más inclusivas y que puedan generar una mejor distribución de la riqueza que se genera en el país para bienestar de los demás ciudadanos. Y quizás sea también una oportunidad para que el sector privado se involucre un poco más. No solamente genere la riqueza, sino que también se involucre en el desarrollo del país, interviniendo y colaborando más activamente con los gobiernos para poder lograr este fin. Usted ha mencionado el término predictibilidad jurídica, y en realidad cuando uno empieza a analizar el nivel de confianza de un país, lo primero que se pregunta ¿es un país predictible? ¿Qué cree usted que somos un país predictible en este momento con lo que está ocurriendo en el Congreso, por ejemplo, con las medidas que está adoptando sobre el tema del ONP, sobre el tema de los trabajadores en el sector salud, ahora ya quieren intervenir en el tema del sistema financiero, anteriormente lo han hecho con el tema de las AFPs? ¿Cómo mira este panorama? Justamente, justamente, nosotros hemos hecho ya innumerables llamados al Congreso de la República para que asuman un papel responsable de la labor que les toca cumplir. Las leyes, sé que el Congreso es un espacio político, no cabe ninguna duda, pero el Congreso es el lugar, es el sitio que la Constitución designa para que los representantes electos por el voto popular puedan llevar adelante y producir leyes a favor de la población. Entonces, es necesario que estas leyes que se produzcan primeramente respeten nuestro marco constitucional. Si nosotros no somos capaces de respetar la Constitución, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos pedirle a los ciudadanos que respeten la ley? Tenemos que respetar el marco constitucional y no puede el Congreso llevar adelante aventuras legislativas que se llevan por delante la Constitución que perforan el presupuesto público no teniendo capacidad para gestionar y producir gastos, que no respetan las contrataciones entre privados, que no respetan los principios que están contenidos en la Constitución. Entonces, este es un llamado a la responsabilidad. Yo sé que puede haber una buena intención de parte de los congresistas de querer ayudar a las personas, pero hay que entender que el país no se construye solamente a través de reacciones, sino que hay que estudiar muy bien las acciones que se van a llevar adelante pensando en el futuro de nuestros hijos y pensando en la estabilidad de nuestro país. Eso es un tema que hay que continuamente exhortar a los congresistas. También tiene un mandato que va a terminar, digo, dentro de muy pocos meses para que en este tiempo mantengan, por favor, la sensatez. Tenemos las instancias también que garantizan el cumplimiento de la Constitución como es el Tribunal Constitucional y espero que se respeten las sentencias que sean emitidas en el Tribunal y que no se le ataque tampoco porque las sentencias no se encajen dentro de lo que algunos partidos políticos desean que se haga dentro del Congreso. No hay que mantener el equilibrio democrático, hay que mantener el respeto sobre todo a la Constitución. Ustedes, el documento que han alcanzado lo culmina con una frase de unidos lo logramos todos, ¿no? Es momento de unirnos, ¿no? Pero en todos los niveles, ¿no cree? Sí, definitivamente. Es momento de unirnos y decir además la verdad. No hay que engañarle a la población, hay que decir la verdad, hay que poner sobre la mesa las cosas como están sucediendo para poder entender unos a otros las posiciones distintas y poder armonizar. Yo siempre digo que nadie es dueño de la verdad y que los argumentos no se imponen, se exponen para debatirse con respeto, con respaldo técnico, con información. Creo que eso es lo que debemos rescatar. Y son tres principios los que yo siempre pido que en el país se puedan, digamos, observar para llevar adelante una buena convivencia ciudadana. El primero es recuperar valores. Segundo, recuperar la sensibilidad. Y tercero, respetar el principio de legalidad. Creo que esos tres principios elementales van a llevar a nuestra sociedad a un mejor fin. ¿Le preocupa que ingresemos a un año electoral y la tentación populista nos pueda ganar? Sí, definitivamente. Las personas tienen que entender que todas las ofertas facilistas que se hagan políticamente para lograr un lugar en las próximas elecciones no deben ser atendidas. Hay que reflexionar sobre las cosas con realidad. Hay cosas que duelen, estamos todos perjudicados por esta situación de pandemia y nos va a costar salir adelante, ciertamente. Todos hemos perdido algo. Hemos perdido familiares, hemos perdido puestos de trabajo, hemos perdido empresas que no han podido prender su luz, pero tenemos que reconstruirnos con fe, con fe, con esfuerzo y salir adelante apoyándonos unos a otros como corresponde, pero no peleándonos, no insultándonos y no tratando de desmerecer a unos para tratar de beneficiar a otros. Acá tenemos que salir adelante juntos como país. Finalmente, señora María Isabel León, ayer el gobierno ha adoptado un conjunto de medidas respecto a la situación de emergencia sanitaria y económica que estamos viviendo, la ampliación del estado de emergencia, la focalización de cuarentena. ¿Te parece acertada esta decisión? Mire, yo siempre digo que ya estamos a una altura de la situación de pandemia a nivel mundial en la que hay que garantizar las libertades y los derechos de las personas también. Ya sabemos que este virus nos va a acompañar por largo tiempo, no tenemos todavía la fecha de caducidad de su afectación y tenemos que acostumbrarnos a convivir con él, continuar nuestras actividades familiares, laborales, conviviendo con él y sabemos que tenemos que mantener el cuidado personal, el distanciamiento social y la desinfección de las zonas por donde trabajemos. Si somos capaces de entender estos puntos y somos capaces de cuidarnos y cuidar a nuestras familias y cuidar a nuestros trabajadores y a los usuarios de nuestros servicios y a nuestros clientes, creo que nos va a ir mucho mejor sin ningún tipo de restricción de nuestras libertades en general. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, señora María Isabel León, presidente de la CONFIEP. Ha sido grato conversar con ustedes. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo y tengamos fe que vamos a salir de esta junta. Claro que sí, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.